Desde las cabras de mi compa Paco, mi compa Edgar en el audio De Los Ángeles, California hasta San Diego, compa Tapa y Quintero El papá lo podito viejo Labran, se cae, llevo alumbre O se quitan, no los quito Y ya saben que yo no juego Tengo fama de maldito Por si no saben, yo soy El papá de Los Pollitos La plaza me pertenece Mientras vivan y yo decido El que se meta se muere Si no se arregla conmigo Y yo no respeto ni venes Menos mil cuernos de checos Y ya saben que soy el jefe Y que conmigo no pueden Más vale que me respeten Porque son bravos mis plebes Con una clave Que se activan Y eso sí Dejan de crueles Sigo reclutando gente Tengo los nervios de acero Es herencia De familia De familia A nada Le tengo miedo Me guiar de silo Sicilia Por eso en cualquier terreno Mi cartel Puro parrera Ya saben que soy el jefe Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá De los poñetos El papá de los poñetos viejos Tu compa Inuerto Oseo De Los Ángeles, California